Hace 7 años que el EQUELAC no se hacía acá en Río Cuarto, el último fue en el 2009 y es recordado como uno de los mejores en cuanto al contenido que tuvo ese encuentro. Este año estamos superando también las expectativas en cuanto a cantidad de gente, estamos arriba de los 600 estudiantes que están viniendo desde afuera, de las universidades nacionales, de Argentina, de Paraguay, Uruguay y Brasil también. Y la verdad que estamos muy contentos con el programa que se viene cerrando en el encuentro. Sí tiene un contenido de producción este encuentro que otros no tenían porque no disponíamos de las utilidades, del espacio, del estudio que hoy tenemos acá en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Nosotros como Federación de Argentina de Estudiantes de Comunicación venimos dando toda una serie de discusiones acerca cuál es el rol que tiene que tomar la comunicación y nosotros los profesionales en formación para debatir un área que hoy está siendo vapuleada de alguna manera, que ha sido intervenida, que ha sido también intervenida la legislación, incluso que habíamos logrado construir durante muchos años de trabajo con las organizaciones sociales, con el Estado, con los sectores de los trabajadores, que es la ley de medios. Y hoy estamos reacomodándonos en ese escenario y me parece que el encuentro, nos parece que el encuentro era necesario que tomara todas estas discusiones y pudiera ponerlas sobre la mesa para ver cuál es nuestra rol, cuál es nuestro desafío como movimiento estudiantil para trabajar en función de eso. Las mesas principales están hablando hoy sobre el rol del comunicador como planificador de la comunicación, el rol en la construcción de las políticas públicas, las políticas del Estado a nivel latinoamericano, no sólo para la producción de contenidos sino también para la generación de infraestructuras y de telecomunicaciones para desarrollar esto y también una apuesta fuerte a entender la comunicación en red a partir de las redes de corresponsales y las agencias de noticias. Nosotros en este encuentro particularmente el domingo vamos a estar lanzando, presentando, mejor dicho, Enlace, que es el espacio de noticias latinoamericanos de los estudiantes corresponsales. Es una especie de agencia de noticias que surge a partir de la Federación de Estudiantes de Comunicación.